hey qué tal amigos con ustedes una vez más brian ramírez y les quiero mostrar lo que se viene una capacitación en nuestro campo de tiro también queremos invitarlos a todos ustedes a que suran a esta gran comunidad que participen en todas las competencias y que vivan todas estas grandes experiencias vamos allá ah 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!